Bueno, ahora continuando esta serie de videos acerca del tema de funciones continuas, ahora vamos a abordar el otro subtema que les había comentado en el video anterior, el cual es continuidad en un intervalo. Básicamente aquí en este video vamos a generalizar la noción de continuidad de una función en un punto al concepto de continuidad de una función en un intervalo. ¿Cómo va a ser esto? Pues simplemente aceptando que para que una función sea continua en un intervalo, forzosamente tiene que ser continua en cada uno de los puntos que están conformando a ese intervalo. Eso entonces es cuando nosotros aceptaremos que una función es continua en un intervalo. Simplemente debe ser continua en todos los puntos que conforman al intervalo. Ahora, entonces esto lo vamos a colocar en una definición número 9, la cual va a estar redactada de la siguiente manera. Una función f va a ser continua en un intervalo a,b siempre y cuando sea continua en todos los puntos que conforman al intervalo a,b. O dicho de otra manera, si una función es continua en todos los puntos que conforman a un intervalo abierto a,b, se dice que la función va a ser continua en el intervalo abierto a,b. Bien, si ustedes notan, para saber que una función sea continua en un intervalo, tendríamos que aplicar la definición básicamente número 8, la estaríamos aplicando aquí implícitamente en la definición número 9. Pero aquí viene un detalle. ¿Qué pasaría si me pidieran saber que la función es continua en un intervalo cerrado en lugar de un intervalo abierto como sugiere la definición 9? Entonces aquí se los tengo como una nota. La definición 8 no va a ser aplicable en los extremos a y b del intervalo cerrado a,b, puesto que los límites de dicha definición son bilaterales. En otras palabras, recuerden como les mencioné hace un momento, la definición número 9 está haciendo uso implícitamente de la definición número 8. Porque para que nosotros digamos que va a ser continua en ese intervalo, tiene que ser continua en cada punto de ese intervalo. Y estaríamos aplicando ahí la definición 8. Pero si es uno de esos extremos, por ejemplo, en un intervalo cerrado, la definición 8 ya no va a ser aplicable. Entonces, ¿qué voy a hacer ante esta problemática? Lo que yo voy a hacer básicamente es presentarles otra nueva definición que nos va a apoyar en esta tarea, la cual es la definición número 10. Y nos dicen que una función definida en un intervalo cerrado a,b, recuerden que el intervalo cerrado se representa con corchetes, la función va a ser continua en ese intervalo cerrado a,b. Si lo es en cada punto del intervalo abierto a,b, y además los límites por la derecha de a y por la izquierda de b existen y se obtienen por una simple sustitución. Básicamente, estos límites nos están diciendo que si existen, nos da a entender que la función es continua por la derecha de a y también va a ser continua por la izquierda de b. Entonces, si la función es continua en el intervalo abierto y además estos límites por la derecha de a y por la izquierda de b existen, ya diremos entonces que la función va a ser continua en todo el intervalo cerrado. Entonces, vamos a aplicar estas ideas a un ejemplo. Para ello les tengo el siguiente enunciado. Demuestra que f es continua en el intervalo cerrado de menos 3 hacia 3, donde f de x va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada. Bueno, vamos a aplicar entonces la definición número 10. La definición número 10 nos está diciendo que la función va a ser continua en el intervalo cerrado primero si la función es continua en el intervalo abierto a,b. Pues entonces pensemos lo siguiente. ¿Cuál va a ser ese intervalo abierto a,b? Pues para hacerlo, vean que nos están pidiendo en este intervalo, yo voy a sacar primero lo que va a ser el dominio de esta función. Digamos, el dominio de f va a ser igual a x pertenece a los reales, tal que, recuerden que la condición es que lo que está dentro de la raíz cuadrada siempre sea una cantidad mayor o igual a cero. Pero, resolvemos la desigualdad 9 menos x cuadrada mayor o igual a cero. De esta manera, quedaría menos x cuadrada, si solo si menos x cuadrada mayor o igual que menos 9, multiplicando por un menos 1 en ambos lados de la desigualdad, por lo que sabemos de la teoría de números reales, el sentido de la desigualdad se invierte. Y aquí lo que aplicaríamos es el teorema número 19 de números reales. Y por el teorema número 19 de los números reales, esta desigualdad quedaría escrita de la siguiente manera, x mayor o igual que menos 3, menor o igual que 3. Quiere decir que el dominio de f, básicamente va a ser el intervalo que va de menos 3 hacia 3. Entonces, un intervalo abierto para el cual trabaja esta f de x, podríamos decir que va a ser menos 3, 3. Ahora, para que sea continua del intervalo abierto, vean, aquí es un intervalo cerrado, debe ser continua en el intervalo abierto primero de menos 3 hacia 3, que coincide con mi dominio. Nosotros entonces vamos a saber que debemos demostrar que la función va a ser continua para cada uno de los puntos que conforman ese intervalo abierto. Pero aquí hay una pequeña problemática. ¿Cuántos puntos se encuentran entre menos 3 y 3? Se encuentra una cantidad infinita de puntos. Porque se encuentra el 0.2, el 0.9, el 0.99, 1.01, 1.001, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual es imposible que estemos haciendo la prueba número por número por número. Entonces, ¿qué voy a hacer ante ese problema? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a llamar un valor x0. Ese valor x0 va a representar a todos los puntos intermedios, o a todos los puntos de ese intervalo abierto. Es decir, x0 va a pertenecer al intervalo abierto de menos 3 hacia 3. Esa es la idea. x0 va a estar representando a cada uno de los puntos que conforman ese intervalo abierto. Entonces, aplicando las condiciones de la definición número 8, la primera era, que, primero vamos a poner aquí, primera condición, que el punto perteneciera a un intervalo abierto de menos 3 hacia 3. ¿Por qué? Porque, bueno, si x0 es un punto cualquiera de este intervalo, y además yo sé que la función f trabaja para el intervalo también de menos 3 a 3, cualquier punto x0, obviamente, va a pertenecer a un intervalo abierto para el cual trabaja f, con lo cual se cumple la primera condición. Segunda, que el límite cuando x se aproxime a x0, que en este caso de f de x, que es la raíz de 9 menos x cuadrada, este límite exista. Entonces les hago la pregunta, si x0 representa cualquier número que se encuentra entre menos 3 y 3, ¿será posible encontrar este límite? Sí es posible, porque cualquier número entre menos 3 y 3 podría ser menos 2, podría ser 0, podría ser 2.9, cualquier número que ustedes se imaginen aquí, va a poder ser reemplazado aquí en la raíz cuadrada, sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, que este límite efectivamente existe, y simplemente sería la evaluación de la raíz cuadrada de 9 menos x0 al cuadrado. Donde x0, recuerden ustedes, representa cualquier punto en este intervalo abierto. El paso 3, ¿cómo se obtendría el límite en el paso 2? Por una simple sustitución. Así que el límite, cuando x se aproxima a x0, de f de x, simplemente se obtuvo sustituyendo al número x0. Y con esto, yo acabo de comprobar que efectivamente la función es continua en cada punto que se encuentra en el intervalo abierto de menos 3 a 3. ¿Por qué verifiqué las tres condiciones que exigía la definición número 8? Sin embargo, como este es un intervalo cerrado, hay una necesidad de invocar la definición número 10, lo cual nos dice que si es un intervalo cerrado, además de que sea continuo en el intervalo abierto, el límite por la derecha de a y el límite por la izquierda de b deben existir. Entonces, agregando, vamos a decir, una cuarta condición, el límite, primero empezamos con menos 3, cuando x tiende a menos 3, ¿Por dónde me puedo acercar aquí a menos 3? Sería por la derecha. Este sería el número a, digamos. ¿De quién? De la raíz de 9 menos x cuadrada. Hay que calcular ese límite lateral. Y pues yo me doy cuenta que este límite lateral sí es posible calcularlo, puesto que recuerden que el dominio de esta raíz cuadrada era el intervalo cerrado de menos 3 a 3, quiere decir que los valores que están por la derecha de menos 3, es decir, valores más pequeños, más grandes, perdón, que menos 3, sí se encuentran en este intervalo. Por eso este límite se puede calcular y quedaría 9 menos menos 3 al cuadrado, y esto sería igual a tener raíz de 9 menos 9, y esto quedaría como la raíz de 0, y esto va a ser igual a 0. ¿Eso qué me quiere decir? Que efectivamente el límite por la derecha de menos 3 existe, y se obtuvo simplemente sustituyendo al menos 3. Ahora, el otro límite es el límite cuando x tiende a 3, que es el otro punto del extremo, vean, es el otro extremo del intervalo, a 3, pero aquí sería por la izquierda. Entonces, se le aplicaría igual a la raíz de 9 menos x cuadrada, y si me regreso al dominio de la función, que es este que está aquí, dense cuenta que valores por la izquierda de 3 positivo, es decir, valores más pequeños que 3, sí los acepta este intervalo. Por lo cual también podría ser lo siguiente, simplemente sustituir raíz de 9 menos 3 al cuadrado, y esto quedaría como la raíz de 9 menos 9, y esto quedaría como la raíz de 0, y esto va a ser igual a 0. Y esto simplemente es f evaluado en 3. Esto quiere decir que efectivamente los límites por la derecha de menos 3 y la izquierda de 3 positivo, existen y se obtuvieron simplemente evaluando a f, por lo cual, con esto podemos demostrar que la, o queda demostrado que la función efectivamente es continua en ese intervalo, es decir, por lo tanto, f es continua en menos 3,3. Y bueno, esto sería todo por este video, vamos a continuar otro ejemplo más en el video siguiente.